El cine, a más de ser un medio de entretenimiento y registro histórico, es una herramienta de difusión de la identidad cultural de los pueblos. Además, tiene una enorme importancia comercial, ya que las industrias culturales son uno de los sectores con mayores beneficios en tiempos de globalización. Desde el 2007, en el Ecuador, la producción de cine ha crecido en un 300%. Pero esta producción se concentra en su mayoría en la capital. Encuentros con el cine, una nueva manera de producir cine en el Ecuador. Taderes de cine y actuación para jóvenes de comunidades rurales, seleccionados luego de un minucioso casting y entrenados por profesionales de cada una de las áreas del proceso cinematográfico, haciendo de esta experiencia una aventura de cine, por sus localidades, su cultura, su país. El guión, escrito entre todos durante el taller, cuenta historias basadas en la tradición oral de sus pueblos, transmitidas a los talleristas por los abuelos de la zona. El producto final, un largometraje de ficción hecho por jóvenes, para espectadores de todas las edades. Estrenada en salas de cine a nivel nacional y presentada en cada uno de los rincones de una provincia que vibra y se reconoce en su película. Un país entero descubriéndose a través de su cine. Ahora me interesa ver lo que es todo cine, me interesa ver lo que son las películas, analizarlas, ver qué encuadre tienen, ver si es que están en foco, ver los errores, todo. Ahora soy todo un crítico de arte. Buscamos jóvenes con ganas de contar historias, para juntos lograr un sueño. Historias del Ecuador, para compartir con todo el mundo. ¿Por qué no? Me gustaría verlo en cine y que todos me vean, qué bonito. No, no, nada cuesta soñar, ¿verdad? Encuentros con el cine, recuperando, preservando y compartiendo a través del cine la identidad cultural del Ecuador.